hola qué tal qué pasa cami gamer cómo estáis chavales bueno aquí os traigo otra victoria más ayer en el vídeo que subí ayer os lo estuve comentando que estaba intentando hacer la táctica del boloncho intenta llegar a la final sin matar a nadie y sólo con el boloncho bueno pues aquí una de las muestras lo vais a ver y para los que no sepáis de qué va el rollo pues os dejaré en la descripción en el enlace del vídeo de ayer vale porque yo estuve explicando un poco por encima donde me tiro como lo hago y donde cojo el boloncho y ahora os voy a enseñar directamente donde cojo el primer boloncho vale le voy a pegar primer cortecito y ahora nos vemos bueno pues nada como comentaba ayer iba de geyser en geyser y siempre caigo en este primero abro el cofre y así voy como os comentaba ayer voy un poquito mejor que los contrincantes vale ayer os dije que con el que me tiraba por aquí y cogía un boloncho era en la torre está de control que os estuve explicando ayer vale ya no directamente no me vengo aquí a escalones sino me voy directamente por este lado y me tiro en esta torrecita que hay aquí normalmente que es lo que os dije ayer aparece siempre un boloncho pero últimamente yo creo que esto lo han bajado porque hay días que me tiro y es que no hay ni ni boloncho ni nada vale ayer os comentaba que os pusierais a full de materiales y yo lo que hago siempre me tiro en esta parte parto esa torreta entera vale y consigo el tope que son los 500 de metal y ya luego voy por los demás luteando un poco y voy llenándome de material vale le voy a pegar otro cortecito aquí para no hacerlo muy aburrir el tema y ahora vuelve bueno como ya veis una vez que está uno lleno a tope ya de metal me pillo el cacer este de aquí voy para escalones y ahí empiezo ya a pillar lo que es piedra madera y lutea todo todo lo posible vale os lo explico de esta manera porque yo soy un banco y claro llego como llego pero los que utilizáis material yo creo que esta zona es la mejor y coge tubo loncho y llega a la final tranquilo vale os voy a pegar otro cortecito porque ya os digo ahora volvemos bueno ya uno que está full a tope ya pues nada por afuera me quedarían unos 130 de madera que sólo cogería por aquí deciros que a ver además favoreció un poco lo que es la zona al principio pero que aún no favoreciéndome la zona con esto con el boloncho y haciendo esto os ponéis a full de todo de todo más de todo material y si sale bien lo que es la partida pues ahí hay un montón de luz que coger hay muchas veces que es lo que os digo o salen pocos cofros no salen en esta partida viniendo por aquí vos mira me encontré un colega con el boloncho y en principio la idea era hacerme amigo de él porque digo a lo mejor llegamos los dos al final nos encontramos allí los dos pero no ahora lo vais a ver el colega está de una fuerte cita y ha cortado un poquito ¿vale? observa la táctica del colega porque yo tampoco lo llegué a entender en un momento ¿vale? él se pegó por aquí con el boloncho dando portereta un buen rato y al final termina colocándose ahí al principio no entendía por qué digo este lo que va a hacer allí espera la zona y luego ya se irá y hará como yo ese era mi pensamiento pero ahora vais a ver que no es que no es así el colega estaba aquí habré ido al baño o yo que sé o se le habría desactivado el mando no lo sé lo cierto es que le zurgo y lo veo pienso ¿vale? le voy a pegar a otro cortecito chavales no aburrirte pues nada esto es lo que yo estaba comentando ayer que lo suyo sería esto llegar al final hombre sin matar a nadie escondiéndote y por eso hago esto que estáis viendo que es esconderme aquí y observa cómo se zurran de uno a otro y va bajando el personal y se va quedando en menos gente lo ideal es eso intenta llegar con el boloncho sin matar a nadie pero es que ya os digo que es que te tienes que encontrar con alguien y darle le voy a pegar un cortecito aquí para que veáis cómo se zurran bueno para estar los colegas ya zurrándose y lo ideal es eso a ver es montártelo si tú te quieres hacer la partida sin matar a nadie pues nada y buscándote los huecos y eso pero que también podéis hacerlo con hay gente que soy muy bueno los que me veis y soy más bueno que yo soy un manto pues coge vuestro boloncho y iros por ahí y vais haciendo aquí y vámonos que nos vamos os voy a dejar estas últimas imágenes ¿vale? porque yo creo que voy a hacer este va a hacer mi último corte y ya os voy a dejar lo que es la partida al completo bueno pues nada chavales lo único que nos queda es ir avanzando y dejando la tormenta un poco atrás y nada aquí os voy a dejar con este click ya sin comentar ni nada porque aquí me encuentro con otro otro chava que también lleva boloncho y yo ahora le hago la técnica del arbolito de navidad me quedo con una bolita de árbol de navidad y aquí os lo voy a dejar ¿vale? espero que os haya gustado y que nada que partáis el botón del dedito para arriba y aquí os lo voy a dejar de hacer ¡Suscríbete! Mirad ahora que quedamos cuatro, ¿vale? Y van a empezar a caer en la tormenta Ahí va el primero Ya quedamos desde el boloncho Este hombre y yo El niño de primera No me cojo siquiera De que ya el otro va a morir ¿Vale? Si os dais cuenta, muere en la tormenta Y yo me quedo por aquí con el boloncho No sé ni cómo mato al último Pero lo mato Observad que si tomáis un bote Tranquilamente Muy mato ya aquí Bueno, pues nada Lo dicho, activa la campanita Y nos vemos otra ¡Hasta luego!